Tenemos muy lindas expectativas de esta reunión en Río Cuarto. La venimos programando hace varios meses. Después de la pandemia y todo eso, es la primera que hacemos en una obra social, recibidos por una obra social del interior del país. Las anteriores por cuestiones de viaje y demás las habíamos hecho en Buenos Aires. Así que bueno, ha sido todo un desafío de volver a comenzar con nuestras reuniones regionales. Bueno, estamos con una serie de perspectivas muy importantes. El COSUM, que es el Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales, nuclea 24 obras sociales universitarias de todo el país. Y estamos acá presentes para discutir fundamentalmente problemas del hacer conjunto común entre obras sociales universitarias. El COSUM, cada obra social universitaria es independiente de la otra. No hay una gran obra social universitaria nacional que nos nuclee. Es independiente y por lo tanto, los problemas que tenemos cuando hay necesidad de resolver en conjunto las cosas. Bueno, para eso está el COSUM. Entonces hay varios desafíos para continuar fortaleciendo las obras sociales universitarias. Sí, sí, tal cual. Nosotros, lo que nos ocupa fundamentalmente es tratar de fortalecer las obras sociales universitarias. Estamos trabajando en distintos desarrollos. Un desafío grande que no hemos tomado en este año ha sido el de armar lo que sería la reciprocidad COSUM. Actualmente cuando alguien de las obras sociales universitarias, por ejemplo en mi caso de Chubut, viene a Río Cuarto, no está la obra social universitaria de la Universidad de Chubut en Río Cuarto. Entonces lo atiende ASPUR. Hay una reciprocidad entre nosotros que permite que nos atendamos a nivel nacional. Y hay lugares donde no hay obras sociales universitarias. Y ahí estamos tratando de avanzar con un proyecto común que es a través del COSUM, lo que llamamos la red de reciprocidad de COSUM a nivel nacional. Ese es un desafío muy importante. También estamos con algunas cuestiones desde el punto de vista económico y financiero. Dependemos exclusivamente de los aportes y contribuciones de los empleados universitarios. No tenemos subsidios, no tenemos reintegro, no tenemos SUR, no tenemos nada. Vivimos pura y exclusivamente de los aportes y contribuciones de los empleados universitarios. Y funcionamos. A pesar de eso funcionamos.